Oración de la mañana de hoy miércoles 7 de septiembre del 2022 Dios mío, quiero empezar este día bajo tu protección, con la unción de tu Espíritu Santo, para que todo lo que vaya a ser en este día esté bajo tu guía. Soy tuyo, y todo mi ser está en tus manos. Gracias por cuidar a todos aquellos que amo y que necesitan de tu ayuda. En tus manos están mis sueños, está mi meta y propósito para vivir. No me dejes solo nunca, porque solo no creo poder mantenerme firme. Porque necesito que cuando me tiemblen las piernas, me recuerdes que debo insistir y seguir caminando hacia ti. Quiero dirigirme a ti en esta mañana. Pongo mi alma a tus pies para que escuches mi humilde oración. Y puedas llenarme de bendiciones a mí y a las personas con las que comparto mi existencia. Tengo sed de ti y de tu paz. Tengo sed de estar a tu lado y de llenarme de ti. Deseo sentir tu amor y abrazarte. Quiero vivir este día con pasión y entrega, con la plena certeza de que tú vas a mi lado y me llenas de tu fuerza para ser un vencedor. Hay problemas que me dejan sin ganas de seguir luchando, por eso te pido que me mandes tu luz. Para que puedas ser testigo fiel de tus promesas eternas y así poder glorificarte a donde quiera que vaya. Vengo ante ti con un corazón que busca tu misericordia. Tú escrutas lo profundo de mi interior. Conoces lo que soy realmente y sabes que han habido momentos que con mis acciones no he dado testimonio de ti. Gracias por todas las personas que me ayudan y me muestran el camino para seguir adelante. Son ángeles que has puesto en mi vida para que me ayuden. Confío firmemente en tu presencia poderosa y pongo todo en tus manos amorosas. Gracias, mi Señor, por apoyarme en mis luchas, pero también gracias por apoyarme a levantarme cuando me veo derrotado. Permite que sea un instrumento de bendición para todos los que me rodean. Haz que multiplique el amor que has hecho rebosar en mi corazón y que comparta a todos de las alegrías que tú me causas. Cuida mi vida y hazme ver tu voluntad para que siga con esfuerzo y entrega este nuevo día. Ayúdame a caminar siempre contigo y no permitas que ningún obstáculo me separe de tu amor. Acepto tu propuesta de vida porque me muestras el camino para ser feliz. Por eso te busco con un corazón que anhela estar en tu presencia. Gracias porque me das tu luz para seguir tu camino y continuar agarrado de tu mano. Haz posible que en agradecimiento a tus incontables bendiciones, a tu infinita misericordia, a la manera como me has llenado de perdón. Yo también perdone, ame y bendiga a los demás como tú lo haces conmigo. Gracias por no dejarme solo en la lucha de este día, sino que me guías con amor y justicia para que pueda glorificar tu santo nombre. Señor, te pido que nunca falte tu compañía en mi vida y seas mi guía, compañía y protección siempre. Quita toda sensación de miedo y de angustia, pues estoy en tus manos y tú me proteges y me cuidas de todo. Gracias por estar aquí, seguro de tu compañía salgo a conquistar este día, que será de bendición para mí y para los que amo. Ensalzaré y proclamaré tu santo nombre, Señor, porque me has demostrado que me amas y me cuidas. Amén. No caeré en tentaciones ni en agresiones. Si mi prójimo me ofende, lo perdonaré de todo corazón y oraré al Señor por su perdón. ¿Cómo pagaría el Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Salmo 115 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.